TIN y esto es él y Sebastián Yatra, romance confirmado Tras fuertes rumores de noviazgo, los cantantes dieron indicios en sus redes sociales de una posible relación amorosa. Entérate más, en la nota. La buena química entre TIN y esto es él y Sebastián Yatra data de hace tiempo. La joven y el cantante colombiano comenzaron una linda amistad en las grabaciones de Ya no hay nadie que nos pare en 2017. . Luego, la actriz lo invitó a participar de su nuevo tema Quiero volver y a partir de ahí, surgieron fuertes rumores de romance. Sin embargo, el mes pasado, Tini aclaró en una entrevista radial. . Hay una fantasía popular de que estamos juntos, pero la verdad es que por ahora somos amigos. . . Aunque en las últimas horas, sus seguidores encontraron una romántica coincidencia entre los artistas, que sería un claro indicio de su relación amorosa. . . Se trata de un idéntico y llamativo anillo que ambos usan en sus dedos índices. . . . Mira. . . . Tini esto es él, a Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón. . . . . La artista argentina habló de los rumores que la vinculan sentimentalmente con su par colombiano y dejó más dudas que certezas. . . Nunca estoy cerrada al amor, afirmó. . . . . Hace tiempo que Tini esto es él y el colombiano Sebastián Yatra se conocen. . . . Los cantantes tienen dos temas juntos, ya no hay nadie que nos pare y quiero volver. . 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 Agarrate Catalina por la 11-10. Tin y esto es él habló de su supuesto romance con Nacho Viale. La joven cantante se refirió a las versiones que la vinculan con el nieto de Mirtha Legrán. Entérate más, en la nota. Tras separarse del modelo español Pepe Barroso, fuertes rumores involucraron a Tin y esto es él con Nacho Viale. ¿Qué pasa con Nacho Viale? Sin embargo, la cantante habló con Clarín y desmintió las versiones de un supuesto romance con el nieto de Mirtha Legrán. No, no, no. Estoy soltera y muy bien. Luego, la joven se refirió a su anterior relación. ¿Qué pasa con Pepe? Corté hace poco, le tengo mucho cariño a Pepe, pero ahora estoy sola. ¿Qué pasa con Pepe? Tras fuertes rumores de noviazgo, los cantantes dieron indicios en sus redes sociales de una posible relación amorosa. Entérate más, en la nota. . La buena química entre tini esto es él y Sebastián Yatra data de hace tiempo. . La joven y el cantante colombiano comenzaron una linda amistad en las grabaciones de Ya no hay nadie que nos pare en 2017. . Luego, la actriz lo invitó a participar de su nuevo tema Quiero volver y a partir de ahí, surgieron fuertes rumores de romance. . . Sin embargo, el mes pasado, Tini aclaró en una entrevista radial. . . Hay una fantasía popular de que estamos juntos, pero la verdad es que por ahora somos amigos. . . Aunque en las últimas horas, sus seguidores encontraron una romántica coincidencia entre los artistas, que sería un claro indicio de su relación amorosa. . . Se trata de un idéntico y llamativo anillo que ambos usan en sus dedos índices. . 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 La artista argentina habló de los rumores que la vinculan sentimentalmente con su par colombiano y dejó más dudas que certezas. . 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 Hace tiempo que Tini esto es él y el colombiano Sebastián Yatra se conocen. . . . Los cantantes tienen dos temas juntos, ya no hay nadie que nos pare y quiero volver. . 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 ¿Qué pasa con Nacho Viale? Estoy disfrutando de estar sola porque necesito tiempo para mí, pero nunca estoy cerrada al amor, aseguró la artista argentina en Agarrate Catalina por la 11-10. Tin y esto es él habló de su supuesto romance con Nacho Viale. La joven cantante se refirió a las versiones que la vinculan con el nieto de Mirtha Legrand. Entérate más, en la nota. ¿Qué pasa con Nacho Viale? Tras separarse del modelo español Pepe Barroso, fuertes rumores involucraron a Tin y esto es él con Nacho Viale. ¿Qué pasa con Nacho Viale? Sin embargo, la cantante habló con Clarín y desmintió las versiones de un supuesto romance con el nieto de Mirtha Legrand. No, no, no. Estoy soltera y muy bien. Luego, la joven se refirió a su anterior relación. ¿Qué pasa con Nacho Viale? 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 Gracias por ver el video.